Hola, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, un gusto. ¿Cuál es su nombre? Rossi Morelli. Mucho gusto, mi nombre es Erickson. Y me llamó la atención los accesorios que tienes ahí. Ah, pues, fíjese que le estamos trabajando lo que es el acero inoxidable y el enchape brasileño, el cual le damos la garantía que usted puede bañarse con el producto y no se le enegrella, ¿verdad? Estamos con jueguito completo de lo que es desde 5 dólares hasta 8 dólares, con una variedad, pues, ya ve, diferentes colores, diferentes estilos. Y también este le trabajamos lo que es pulsera en hilo, ¿verdad? Tenemos desde un dólar, se le trabajan personalizadas con fechas y con nombres. Usted viene, la solicita y se le trabaja del momento. También le trabajamos lo que son este, los relojes, con 15 días de garantía, con diferentes precios y una excelente calidad. Ya luego, luego tenemos lo que son anillos de acero inoxidable y enchape brasileño, ¿verdad? Un buen material ya que usted puede lavar y todo y no se le enegrella. Ya si ustedes pueden ver, pues, tenemos lo que es arito pegadito, pandoras, violadores. Tenemos camándulas con una piedra de madera fina, en el cual no se le raja ni se le pela. ¿Cuál es el precio de esas? Estas las tenemos desde 5 dólares y también tenemos una un poco más cómoda que es de 3 dólares. Este, pero son piedras, madera buena, esa no se le pela, no se le... Y también tenemos una cierta variedad de aritos pegaditos, argollas, tobilleras, pulteras. Bueno, está bien. Lo que llamó mucho a la asociación que hay también juguetes para niños. Fíjese que le trabajamos con lo que es juguete americano, el cual, este, trabajamos con juguetes de colección. Y trabajamos juguetes de Marvel, Mario Bros, superhéroes, héroes en pijama, Paw Patrol, monstres, hay luchadores, minions. También trabajamos con carritos hot wheel. Por el momento no hay mucha variedad porque estamos esperando un pedido. Pero sí, este, también tenemos lo que son animalitos. Que a veces dejan maquetas y todo. Ah, exactamente. Aquí les tenemos ahí la variedad de tamaños, pequeñitos, grandes, medianos. También trabajamos con todo lo que es de Mickey Mouse. Hay peluches desde 10 dólares hasta 15 dólares por el momento. A veces traemos pequeños, pero por el momento no hay. También trabajamos las muñecas grandes, las Barbies. Hay una diferente variedad. También se les trae juguete por encargo. Siempre y cuando traiga lo que es exactamente lo que quiere y un adelanto. Y aquí tienen los otros más chiquititos. Sí, ahí tenemos todos los de colección que son así, que las personas vienen y dicen Ah, un juguete raro, pero ahí está. También trabajamos los que son cuarzos. Los trabajamos en cadena de acero, los trabajamos en hilo y también en esta otra que es la que está en moda. Ahí tienen para que le puedan arreglar a su novia, a su esposa, lo que sea. A su esposa, a su amante. Ahí tienen gran variedad y estilo para que les puedan arreglar. ¿Y dónde estás ubicada para las personas que desean venir y las que están viendo? Estamos ubicados, pues estamos aquí en Aguachapán, ¿verdad? Ubicado en lo que es en el Parque Concordia. Pues yo de dirección doy lo que es al costado del baño, porque creo que es la mejor forma, es el único baño dentro del parque. Y también estamos casi todos los días en general. Y si usted tiene y hace una cierta compra pasada de 20 dólares, se le hace un pequeño descuento al cual usted se va a satisfechar, ¿verdad? Así que aquí están la gran variedad que ella tiene de juguetes para niños y pulseras, por si la quieren venir a visitar. Pues les hacemos una verdad atenta invitación, lo que es para nuestros amigos en el extranjero, para las personas de los 14 departamentos, ¿verdad? De nuestro pequeño El Salvador, el cual los invitamos a visitar un pueblo vivo que es Aguachapán, ¿verdad? Lleno de turismo, pues, y bastantes personas emprendedoras como nosotros. Y también a esas personas del extranjero, también síganos en Mitito como Rosy Morales 93. Y también se les pueden trabajar y se les pueden enviar productos siempre y cuando, ¿verdad? Se contacten con nosotros. Se los invito, ¿verdad? A seguir la página Ritmo y Sabor Salvadoreño, el cual, pues, es una página que le muestra a la mayoría de pueblos vivos de los diferentes lugares de turismo de El Salvador. Está muy bonito y, pues, démosle like, démosle corazoncitos. Y de antemano, muchísimas gracias y feliz noche. Bendiciones. Bendiciones.